Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Alejandro Rodas, él es experto en temas de contraloría y con él vamos a hablar sobre la nueva reforma a la ley de contraloría que ha hecho el presidente Guillermo Lazo, doctor Rodas, ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo, bienvenido. Bueno, muchas gracias querido Jaime por la invitación, un saludo fraterno a la perla del Pacífico que ahora mismo se encuentra atravesando una grave situación, producto de estas lluvias incesantes, de este mal invierno que a todo el país está aquejando, ¿No? En realidad me parece muy importante hablar sobre esto porque básicamente lo que ha hecho el presidente de la república es reformar vía decreto ejecutivo un reglamento, el reglamento de funcionamiento de la contraloría general del estado, tras tocando la constitución ecuatoriana en su artículo dos once y el artículo número cuatro de la ley orgánica de la contraloría general del estado. Viene un poco a mi memoria las palabras de mi de mi abuela que decía hay que hacerle volver a primer grado a la persona que no entiende las cosas mínimas. Claro, yo no tengo nada en contra de la gente que no ha podido estudiar, sus razones tendrá, pero definitivamente también hay gente como el señor Lazo que ignoran o desconocen o abiertamente y de manera insolente y deliberada trastocan los elementos mínimos del respeto a la jerarquía de la constitución estipulada en su artículo cuatro veinticinco de la carta constitucional me refiero a la famosa jerarquía que plantea Hans Kelsen y que todos los abogados por un mínimo sabemos, los estudiantes de derecho con mayor razón. Entonces en primera instancia esta vulneración a la constitución es una actitud deliberada y que finalmente en el desarrollo de esta entrevista haré mis conclusiones. Gracias. Doctor, ¿qué es lo que pretende hacer el presidente de la república haciendo esta reforma a esta ley orgánica de contraloría? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Personalmente creo que aquí va a haber un blindaje por el por el simple sentido de algo. Hay que hacer el ejercicio básico elemental de quién designa al superintendente de bancos que en este caso es el presidente de la república de una terna dicho sea de paso ese conflicto ojalá dirima el consejo de participación ciudadana y control social con estos nuevos consejeros que le dan cierta esperanza a la población en cuanto al manejo y a la estructuración del estado cosa que se ha hecho desde el morenismo a la fecha un vía cruz para el país y por otro lado saber quién designa y luego de qué proceso se designa el contralor general del estado que dicho sea de paso pertenece a otra función y no como lo que acabé de indicar en términos concretos del superintendente de banco se debe al señor Guillermo Lazo Mendoza y con eso vulnera y blinda a la banca y a sus acólitos esa es en primera instancia mi conclusión creo importante también que la gente sepa de que la venta del banco del pacífico puede pasar desapercibido millones miles de millones de los ecuatorianos fugados a lo que este gobierno ha sido la famosa tenencia de los bonos global ese es el giro del negocio del señor Guillermo Lazo lo sabemos quienes medianamente conocemos sus pasos por la política y por la economía de este país esa es la manera de actuar del señor Lazo en la calidad de colegislador obviar mermar la integridad del estado hacerle de lado al ente de control que en este caso es la contraloría general del estado y que ventajosamente el día de ayer en la noche de lo que pude ver el contralor elegido desde una cárcel subrogante del subrogante salió a decir que se respete la constitución y la ley que en este caso ojalá más allá de que no hayan realizado auditorías a entidades financieras privadas de derecho privado y sobre todo a entidades privadas que reciben recursos públicos pero creo que el ojo hay que ponerle a la venta del banco del pacífico y a las entidades financieras de capital mixto eso es lo de fondo claro lo medular dice la reforma es que la contraloría general del estado no controlará a las entidades financieras y bancarias privadas cuyo capital social patrimonio fondo participación tributaria esté integrado con el cincuenta por ciento o más de recursos públicos así como las compañías o sociedades mercantiles privadas y las compañías privadas de seguros que tengan participación accionaria del estado dichas entidades estarán sometidas exclusivamente al control vigilancia y supervisión de la superintendencia de bancos y de la superintendencia de compañías valores y seguros respectivamente o sea quiere decir que la contraloría no tendrá vela en este en este entierro a pesar de que estas empresas pueden tener recursos públicos que pueden ser hasta más del cincuenta por ciento doctor rodas justamente ratifico mis dichos jaime y audiencia en general el señor banquero que poco nada le importa lo que ocurre en el ecuador respecto de la inseguridad de los catástrofes naturales que son evidentes oiga yo quiero decir algo categórico aquí si bien es cierto hemos sido críticos en determinado momento a políticas públicas un poco coercitivas de otros gobiernos yo creo que este gobierno ya raya la ineptitud la insolencia de mermar las normas y sobre todo del olvido a la gente y qué quiero decir con eso el señor lazo está dedicado única y exclusivamente a defender sus intereses propios y lo de sus acólitos la banca privada los tenedores de bonos están fuera más de tres mil millones y fundamentalmente la poca y la precaria inversión en obra pública en educación en salud y en seguridad cosa que no ocurría con el expresidente correa hay que reconocer aquello el país funcionaba de manera distinta a mí no me daba miedo salir a la calle y mucho menos de llevar a mis hijos a sus escuelas y de igual manera la función pública era eficiente hay que decirlo de manera categórica es por eso que en las elecciones seccionales los resultados se han visto a flor de piel y es evidente también de que el regreso del expresidente más allá de todos estos injustos injustos procesos como es el caso sobornos yo lo llamo bochornos y lo he dicho e igual reiteradas ocasiones es una vergüenza internacional este proceso entonces si es importante la correlación de los gobiernos y de saber cómo de alguna u otra manera se estuvo mejor correcto la verdad que estoy sorprendido por todo lo que está pasando en este país no no sé si esto tenga tal vez alguna cuestión de interés por parte de este gobierno en el tema de la venta del banco del pacífico esto podría tener una cierta correlación de intereses doctor rodas mire jaime le voy a contar desde la experiencia a mí me gusta hablar mucho en la vida con ejemplos yo tuve un paso fugaz como directivo de la superintendencia de bancos y justamente yo renuncié porque vergonzosamente la superintendencia de bancos si se ha convertido en estos años desde moreno a la fecha con mayor fuerza en el defensor de la banca privada en el defensor de dos familias la una del grupo y de la corporación del banco pichincha el señor fidel legas que vive en españa un montón de tiempo y claro al otro grupo lenta el antagonismo de 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 este señor justamente quien hoy gobierna el país penosamente el señor guisermo laso mendoza eso hay que decirlo entonces cuando tú tienes como abogado de la banca a una entidad como la superintendencia de bancos la conclusión es que es obvio es racional entender por qué le quitaron la potestad o le quiere quitar en este caso el presidente de la república vio decreta vía decreto ejecutivo por perdón en justamente a la contraloría general del estado la potestad de auditar a estas entidades financieras a estas entidades un poco híbridas como es el caso del banco del pacífico el gran negocio cada vez que he hablado no me equivoco el gran negocio que tiene el gobierno nacional es la venta del banco del pacífico cuántos artículos están reformando con este decreto si bien es cierto tres tres exactamente hay que hay que decirle a la gente que no podemos permitir que aquello ocurra yo invito públicamente a los nuevos consejeros de participación ciudadana y control social no sólo que pongan el dedo en algo que viene a ser coyuntural que es este decreto hay que pensar no sólo en elegir a las autoridades de control a las autoridades de las distintas entidades del estado hay que pensar en la re ingeniería hay que pensar en una contraloría distinta la ley orgánica de la contraloría general del estado que se tocó de alguna u otra manera en la asamblea nacional y eso también va a la asamblea deberían pensar en que los exámenes especiales la facultad de la contraloría general del estado ya no debe ser posterior debe ser anterior debe ser un órgano que vigile pero sobre todo que asesore a todas las autoridades que manejan fondos públicos ese es el rol por esencia de la contraloría general del estado y que claro desde la era de celi nada se ha respetado se ha perseguido se ha extorsionado al peor estilo de las mafias y que definitivamente esto ha rayado en ser una vergüenza que la contraloría general del estado el señor el señor río frío aquí está dedicado a caducar a precluir todos los exámenes especiales y todas las losas que se han hecho en el periodo de lenin moreno garcés doctor rodas la asamblea puede hacer algo tal vez con estas decisiones que está tomando el presidente de la república en un momento que está atravesando una crisis política su gobierno o tal vez se podríamos este pensar de que el presidente de la república con esta crisis que está viviendo su gobierno mande una muerte cruzada y algo puede hacerse en esos seis meses personalmente ojalá todos se vayan a su casa me refiero al parlamento que están dedicados a hacer correcciones de temas de forma y de fondo un juicio político grotesco de verdad sobre ese tema es mejor que el legislador reconozca sus errores y veamos en qué mismo termina pero claro que pueden hacer un pronunciamiento los social cristianos me parece que ya lo hicieron sobre este tema de la reforma al reglamento vía decreto ejecutivo por parte del gobierno nacional pero fundamentalmente lo que debemos hacer es demandar la inconstitucionalidad de ese decreto ante la corte constitucional porque evidentemente trastoca la independencia de funciones y fundamentalmente la jerarquía de la norma se rompe con el principio de que la constitución está por encima de todo a excepción de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos el artículo concretamente 425 de la carta constitucional de monte cristi estamos dialogando con el doctor alejandro rodas experto en temas de contraloría doctor rodas me gustaría eh hacerle una pregunta con el tema del consejo de participación ciudadana y control social que creo que la vez pasada se la hice no sé si se la hice la vez que lo entrevisté pero qué va a pasar si de repente el presidente de la república manda muerte cruzada y tiene que posesionarse el nuevo consejo de participación ciudadana y control social qué va a pasar en este caso no podrá posesionarse el nuevo consejo de participación ciudadana y control social el próximo catorce de mayo tendrán que posesionarse los vocales perdón los consejeros principales y suplentes ante el señor que va a gobernar durante seis meses vía decreto ejecutivo así que no hay que asustarse de que la asamblea se vaya a la casa y que se en seis meses se vuelvan a hacer elecciones es un tema de lógica de sentido común que todo aquello que el presidente de la república vaya a ser más adelante en este caso no es excepcional que la posesión será ante él así de simple así que no va a haber ningún problema los nuevos consejeros principales y suplentes del consejo de participación ciudadana y control social de quien tengo mucha esperanza en el desarrollo de sus funciones va a posesionarse y va a ejercer sus funciones amén de la muerte cruzada acláreme algo este doctor volviendo al tema de contraloría usted dijo que el contralor general del estado subrogante fue designado desde la cárcel cómo es eso que desde la cárcel designan a una autoridad bueno ese tema más allá de que puede ser ilegítimo no es ilegal porque el señor ahora sí con sentencia el convicto pablo se lee de la torre en aquella época no tenía prohibición para ejercer sus derechos y sus funciones más allá de las leguleyadas administrativas que hablan lo que estoy indicando lo que sí y esto es una sorpresa que lo digo hoy públicamente el contralor subrogante del subrogante que hace el comunicado el día de ayer a llamando a que se respete la constitución y la ley recordarán ustedes y creo que fue de este mismo prestigioso programa se inventó la figura de dictamen y que hizo proteger las cuentas offshore pandora papers al presidente de la república por tal motivo no hay que jugar con la constitución y la ley cuando nos conviene y cuando no esa fue la carta de presentación y fue la forma grosera de mantenerse en el cargo como contralor general del estado subrogante porque porque su plazo los nombramientos son a plazo fijo el nombramiento que tiene carlos rio frío hace rato hace rato terminó quien debería estar ejerciendo funciones de manera legal y legítima es el subrogante me parece que es un doctor jaya de tal modo que es importante decir al país aquello carlos rio frío es susceptible y sujeto de simular funciones en un cargo que ya no le corresponde desde marzo del año anterior finalmente doctor hay las suficientes pruebas en otro tema hay las suficientes pruebas para el juicio político al presidente guillermo laso yo pienso que sí es evidente que sí mire le voy a poner el ejemplo al doctor jorge yunda machado le tienen con grillete le han allanado muchas veces su casa y yo lo lo pongo como ejemplo porque así fue algo parecido un caso análogo por así decirlo de ser supuestamente parte de una entramado de corrupción siendo el alcalde de quito cuando hicieron la compra de las pruebas pcr que no se llaman pcr si no tienen otro nombre y que resultaron ser mejores que las pcr en el tiempo dicho por la gente que sabe por científicos epidemiólogos y demás lo mismo la figura con un vacío que supuestamente existe en el coi no quiere decir de que no sea responsable con mayor razón cuando estas personas un par de de esos ya prófugos señor luque me parece era hombre de confianza en el banco que él es propietario de modo que es evidente de que el señor guillermo laso mendoza quien decía que este gobierno no tiene corrupción pues sí y la tiene de manera aberrante y grosera y ofensiva hacia todas y todos los ecuatorianos el señor guillermo laso mendoza tendría que irse a la casa pero por los detalles burocráticos por plantear artículos que no están actualizados y por un sin número de cosas hacen ya dudar de ese proceso político que en otros tiempos un juicio político era impecable lo que hoy no existe dentro de este juicio político que desde la asamblea nacional ya muchos estamos un poco escépticos de cómo termina hernán luque le caro entró cuarenta o más de cuarenta veces al palacio de carondelet eso lo develó la bitácora de carondelet aunque el presidente de la república dice un poco más y no lo conocía pero lo lo raro es que en esos días que entraba no en todos pero en esos días que entraba hernán luque le caro entraban asambleístas y entre ellos el eficiente presidente de la comisión de fiscalización que siempre ha venido haciendo denuncias de corrupción y que lamentablemente ha callado durante todo este tiempo usted sabe mi opinión de ese sujeto yo creo que es una aberración de hecho siempre creí que nunca fue legislador electo sino por las componendas en un organismo que ya tiene una dudosa forma de actuar respecto de la asignación de escaños este señor se ha dedicado a la ingrata tarea de extorsionar y de perseguir a detractores del correísmo como una obsesión una patología y que definitivamente le ha hecho mucho daño al ecuador es uno de esos personajes oscuros que no deberían trascender más en la historia ni siquiera hacerlo caso yo no lo nombro pero me parece que es importante señalar y siempre coincidir con las grandes mayorías de su procedencia y de su forma de hacer política entre comillas yo creo que es un hombre obsceno a la sociedad para la sociedad doctor rodas le quiero agradecer por haber aceptado conversar con ecuador en directo muchísimas gracias agradezco mucho por la invitación jaime siempre a las órdenes y ojalá repito reitero concluyo el consejo de participación ciudadana que entre en funciones del día 14 de mayo tenga la interés a no sólo de hacer concursos sino de realmente promover participación ciudadana y control social para que la gente se vinculen los por en los procesos de transformación tan necesarios que hoy vive el ecuador y que fundamentalmente la gente joven tiene apatía rechazo que importismo justamente por todo lo que el estado no ha hecho no hay educación no hay empleo no hay salud y sobre todo no hay seguridad muchísimas gracias en 10 segundos doctor el consejo actual que está hasta el 14 de mayo alcanza a elegir al contralor no para nada no tienen tiempo para nada esos ya se irán a la casa y como alguna vez penosamente una señora con quien compartí una lida electoral ni siquiera se ha abierto la la constitución qué pena o sea son entidades que por sus sujetos más allá de la infraestructura del arquetipo hacen quedar mal a la institucionalidad cosa que estoy seguro que el nuevo consejo no lo va a hacer hay gente muy capaz hay gente con una valía y una trayectoria muy grande e impecable sobre todo impecable gracias al doctor alejandro rodas experto en temas de contraloría aquí en los especialistas no lo haría no lo haría Gracias.